Hola, bienvenidos al canal. Este va a ser un video colaborativo con mi amiga Lu, que su canal se lo voy a dejar aquí abajo. Como ahorita está muy de moda lo de la primavera, quisimos hacer pues un look primaveresco, ¿no? Entonces, cada una tiene su propuesta. Esta es la mía, de hecho, lamentablemente la luz no puso mucho a su parte, pero estoy utilizando la gama de los lilas y el rosita ficha, que es la paleta que les mostré en el transcurso. Viene siendo esta, y a ver si ahorita que ya bajo un poco la luz se alcanza a distinguir mejor. No me explico por qué esta sombra que es lila pastel, aquí se ve azul, pero es lila. Entonces, pues más que nada era esa aclaración. Mi propuesta consiste en la gama de los violetas, de los lilas pasteles y el rosa, y el toque primaveresco, según yo, viene siendo el delineado aqua. Es bastante contraste con el color de las otras sombras, pero realmente me gustó mucho cómo se ve, porque le da un twist así, súper diferente al look. Yo pienso que está acorde a la temporada. Y el delineado nude por dentro del lagrimal es para abrir un poco más el ojo, pues yo que los tengo pequeños. Y ahí les voy a dejar el paso a paso. Los productos los voy mostrando a cómo los voy usando, igual los voy a poner en la caja de información para más detalles, así que básicamente es todo. Así que pues, si te gusta, te invito a ver el video y ahí nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.